Tras la treva del sábado, mañana regresan las precipitaciones al tercio norte peninsular. A partir del martes, la lluvia y la nieve se extenderán a otras zonas del país. Además, vendrán acompañadas por vientos intensos. Más información mañana AgroPopular en la cadena COPE a las 8 y media. Una hora menos está en Canarias.